Bueno, empiezo con disculparme por mi español, pero les aseguro que me esforzaré con mi más sincero interés y afecto en el par de mi profesor. Excelentísimo ambasador diseñado de CLAR, excelentísimos embajadores y representantes de la Fuerza Armada Internacionales, distinguidos invitados, señoras y señores, es un privilegio y un gran honor para mí, mis colegas y toda la oficina militar por primera vez darles la bienvenida a todos para celebrar el Día de la Unidad Nacional Italiana y de las Fuerzas Armada. Y es un gran placer celebrar con todos ustedes aquí, en el Instituto Italiano de Cultura en México, dentro de un magnífico edificio que cuenta historia, cultura y belleza. Si bien no estamos permanentemente presentes en la Ciudad de México, me alegra ver que este hermoso lugar está bastante lleno. Este es un resultado sobresaliente y permíteme transmitirle la gratitud y el orgullo de toda la comunidad militar italiana. Este año es de particular importancia, ya que conmemoremos también varios otros eventos importantes. Primero, como se ve en el vídeo de presentación, celebramos el quicentenario aniversario de la muerte de Leonardo. Su legado sigue presente y fuerte. Dedicó su vida a investigar y desarrollar nuevas herramientas. Fue pionero en muchos sectores y campos, lo que permitió a la humanidad mirar a territorios inexplorados. Sus estudios influenciaron y contribuyeron a nuestra tecnología moderna y los muchos logros que hicimos, desde el desarrollo de activos de defensa hasta la ingeniería, desde las ciencias naturales hasta las técnicas de vuelo. Miró al cielo con ojos ansiosos por conocer. Y ahora, mientras hablo, ojos humanos nos miran desde la Estación Espacial Internacional, donde el astronauta de la Fuerza Aérea italiana, Luca Capitano, tomó el mando recientemente. Este año también celebramos el cincuantésimo aniversario de un hombre dando los primeros pasos en la luna. Me pregunto qué pensaría Leonardo y qué ideas principales podría proporcionar para fomentar la investigación y continuar empujando nuestros límites o más. Finalmente, este año, honoramos el veintésimo aniversario de la introducción del servicio militar voluntario para el personal femenino. Un cambio fuertemente deseado por los entonces ministros de la Defensa, Sergio Mattarella. Hoy, nuestro presidente y jefe de las Fuerzas Armadas, al que va nuestro saludo más respetuoso que el mundo. Junto con la profesionalización de las Fuerzas Armadas fue un paso de época que enriqueció la defensa y el vínculo con nuestros ciudadanos. En este día, queremos recordar el compromiso y la profesionalidad al servicio del país de más de 10.000 mujeres que vesten el uniforme. Son una presencia esencial para la defensa de las instituciones y para la seguridad colectiva. Pero hoy nuestro más sincero saludo es para nuestros soldados, quienes cumplen con su deber diario de servir a su patria armados, con valor y la obligación, fieles a los valores del amor por su país, la humanidad y el deseo de paz. Somos fuerzas armadas tecnológicamente avanzadas y proyectadas hacia el futuro, firmemente ancladas a los valores consagrados en nuestra Constitución que dominan nuestra misión diaria, Italia y en el extranjero. Permítame mencionar a las tropas desplegadas en muchas áreas del mundo, desde Afganistán hasta Irak, del Líbano al Djibouti, de Somalia a Libia, en Kosovo y en los Estados Bálticos, patrulando el aire y el espacio marítimo a lo largo de las fronteras OTAN europeas. Tenemos personal militar que apoya a nuestra policía en la prevención de ataques terroristas. Ayuda a personas que sufren por los desastres naturales y humanos. Tenemos soldados que comparten su experiencia con amigos y aliados y capacitamos a las fuerzas militares extrañeras con el objetivo de reforzar las instituciones de otros países. Al servir a nuestro país con un dueño, nuestras fuerzas armadas son verdadores embajadores italianos en el mundo, de nuestro patrimonio cultural, de nuestro profesionalismo, compromiso y honor. Nunca diré lo suficiente con nuestro servicio y valores son quizá los lazos más fuertes que nos unen a México. Compromiso inquebrantable por la seguridad de nuestros ciudadanos. Orgollo y pasión por servir a nuestro país. Estas son las piedras angulares de nuestro servicio. Estos son los compromisos que reafirmamos hoy. Evidencia clara de los lazos sólidos y el vínculo especial entre nosotros y nuestros amigos mexicanos. Juntos podemos construir oportunidades para las generaciones futuras. Italia y México son gran amigos que abordan los desafíos globales cotidianos. Numerosos y difíciles desafíos que somos llamados a enfrentar. En ambas origen del Atlántico, nuestros dos países apoyan firmemente una política de paz, respeto por otros países y cooperación. Esta armonía y cooperación se deriva de un vínculo profundo y compartido con los valores fundamentales de nuestras naciones. Libertad, democracia, estado de derecho y solidaridad. Estoy seguro que todos los soldados, marineros, aviadores y carabinieri italianos y mexicanos, junto con colegas de otros países, estarán felices y orgullosos de escuchar eso. A todos ustedes, mi más sincero agradecimiento, su presencia demuestra una vez más la amistad, el apoyo excepcional y la gran cooperación que nos ha unido durante muchos años. A nuestros amigos mexicanos, gracias nuevamente por la gran cooperación, con mi más sincero deseo de que pueda seguir creyendo y desarrollándose aún más en el futuro. A nuestros colegas, permítanme agradecerles por su ayuda, que nos ha permitido organizar este evento excepcional. Un agradecimiento personal y especial a nuestros socios y amigos, Leonardo y Beretta, por ayudarnos a organizar y apoyar el evento, bien coordinado por Cornell Turco, el oficial de este proyecto. Finalmente, después de expresar nuevamente mi más sincero y profundo agradecimiento a todos ustedes por estar aquí con los otros hoy. Gracias, Cora, y buena será para ti.